Vale Algo que no hice, voy a hacerlo ya porque... No, 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 no... No, bayan... No, bayan Sleep, super joven Siii... No, bayan... 让..." Did Blue! theories theareas Dat sound Siiiiii... Vale Al menos sé que está marcado en el mapa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay interferencias ¿Es otra anomalía? Sí ¿Pierdes la señal cada vez que encuentro una? Me temo que sí Tarda unos minutos en volver Mierda Intenta mantener el contacto Tienes que oír esto Vale, a ver. Tú mantienes a ese. Vale. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿No también puede ser así? Vale, no tengo la llave, qué pena. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!